y cómo estás en este vídeo te voy a explicar cómo crear desde cero un smart material que simule la típica pátina de cloruro de cobre que está por encima de las esculturas ya sea puramente de cobre o de aliación de bronce y cobre esas esculturas no están sólo cubiertas normalmente de la pátina también están cubiertas de un montón de paloma entonces en este material también vamos a ver cómo crear eso quédate que es algo bastante rápido y fácil de lograr ese material una vez que está lo guardas en la librería y lo puedes usar para cualquier escultura si todavía no lo hiciste para seguir este vídeo paso a paso te conviene descargar el archivo que está en la descripción del vídeo una vez que haya descargado vamos a preparar el proyecto el primer paso es ir a file y usar la opción new y utilizando el team play de pvr metallic roughness cargamos desde file nuestro low poly acá yo les pasó un low poly que es un fbx llamado sustans sphere low p lo voy a cargar vamos a dejar el document resolution en 2048 el normal map lo vamos a modificar vamos a usar open gl y le damos ok debería tener a la vista esta versión low poly de la esfera ahora vamos a cargar el high poly para hacer el baking mediante el atajo control shift y ve larga dentro del baking vamos a deshabilitar id vamos a deshabilitar thickness estos mapas no lo necesitamos para este ejercicio ni para este material el output size lo vamos a igualar con el tamaño en salida 2048 y en la lista de high definition meshes vamos a hacer clic en este botón para cargar nuestro sustans sphere high o high poly hacemos clic luego en bake selected textures y lo dejamos correr y eso es todo acá tenemos el detalle de las normales para la esfera que nos va a servir a este propósito el primer paso es deshacernos del layer 1 el layer 1 se va de acá no vamos a usar capas de pintura en este proyecto sólo capas de relleno para que el material sea totalmente procedural chao leader 1 no te vamos a extrañar ahora creamos un fill layer que se va a llamar cobre doble clic escribimos cobre como el niño de cobre de los halcones galácticos y vamos a modificar sus propiedades físicas empezando por el beige color en el beige color vamos a trabajar un color parecido a éste que ven acá si necesitan copiar el rgb lo dejo ahí un segundito a la vista pausa en el vídeo y listo y ahora pasamos un poco más abajo a aumentar metallic al máximo totalmente blanco el resultado es muy dorado casi que está tirando hacia bronce más que a cobre y quiero que mi escultura tenga un aspecto aún más de cobre que de bronce entonces vuelvo a beige color y voy a ponerle un poquitito más de rojo tanto no y ha de saturarlo un poco acá anda muchísimo mejor el bronce y el cobre además se suelen poner también negro de color negro no sólo con esto que tiene por arriba pero vamos primero con lo básico ya tenemos cobre vamos ahora a la primer capa de la pátina de óxido de cobre o no es óxido de cobre perdón es cloruro de cobre vamos entonces con la nueva capa de relleno clic en la primera capa de relleno vamos a ponerle esto de nombre pátina y lo primero que hacemos es modificar el color vamos a ver más o menos por ahí va a andar valores rgb nuevamente para copiar y ahora tenemos que empezar con los smart masks pero les recomiendo que antes de seguir ya mismo guarden este proyecto dentro de shelf vamos a buscar smart masks y la primera máscara inteligente que vamos a utilizar es alguna que rellene las cavidades vamos a buscar por acá tenemos por ejemplo la posibilidad de usar el search voy a filtrar por cavity tengo acá cavity rust dirt cavities y sand cavities vamos a utilizar sand cavities arrastramos la máscara inteligente hasta la capa pátina en principio vamos a notar que todas las cavidades ahora contienen ese material mejor dicho esta versión de lo que va a ser eventualmente la pátina del óxido verde bueno no es exactamente volviendo a las propiedades del material debería ser muchísimo más mate este verde todavía brilla mucho por lo tanto voy a estar roughness y lo voy a aumentar y lo voy a aumentar bastante lo voy a aumentar casi a 0,7 por ahí va a andar de esta manera todo lo que esté oxidado va a ser mate para nuestro motor de render ahora el próximo paso es agregar una capa o una máscara mejor dicho adicional para que de arriba hacia abajo haga aparecer esta pátina uno de los factores importantes en la oxidación de este tipo de esculturas es la lluvia y la parte más expuesta al agua de la lluvia va a ser todo lo que esté apuntando hacia arriba la próxima máscara va a ser moss from top que por supuesto está pensada como lo dice su nombre para hacer moho desde arriba arrastro la capa perdón arrastro la máscara inteligente a la capa pátina y ya de entrada se ve bastante bien la verdad que no está nada mal el resultado pero me pisó lo que había hecho antes ya no tengo más el resultado de la capa anterior si de lo que está por acá de fractal hacia abajo eso desapareció para recuperarlo en la máscara que quedó arriba de todo tengo que cambiar el modo de mezcla en lugar de normal vamos a usar el modo screen con el modo screen tengo los dos filtros o mejor dicho las dos máscaras inteligentes combinadas después vamos a ir cambiándole algunos detalles a estas máscaras o a los generadores que contengan las máscaras pero vamos a ir cargando de cosas ahora me estaría faltando una máscara inteligente más que genere el aspecto de que esto haya sido chorreado por el agua esto en inglés sería leaks o leaking voy a usar mi buscador escribo leak y tengo una sola máscara inteligente dirt leak dry es decir algo así como chorreaduras secas esto es súper conveniente lo voy a arrastrar también a la capa una vez que lo arrastré tengo que ver las opciones para configurar estas chorreaduras lo primero que voy a hacer es entrar a grunge leak small esta máscara inteligente está compuesta por dos máscaras el grunge leak y el mask builder nuevamente en el grunge leak small lo que voy a hacer es cambiar la escala del v voy a estar arriba de todo y en uv transformations aumentó un poquitito el valor voy a acercar por acá le aumento un poquitito la escala voy a poner 2,25 y esto va a hacer que efectivamente se puedan apreciar las gotas que en teoría cayeron chorrearon por ahí y generaron ese óxido después puedo jugar un poco con los parámetros de contraste o de balance o de balance voy hasta abajo de todo si aumento el balance acá puedo ver que se cubre mucho más generalmente y no es este el resultado que quiero porque ya la última capa que va a estar llena de desechos de paloma va a cubrir bastante todo lo va a hacer bastante opaco entonces quiero que se mantenga bien el contraste de esto puedo aumentar un poquito el contraste para que se vean principalmente las chorreaduras y no mucho más que eso y luego dentro de mask builder legacy me quiero deshacer un poquito de la pátina que queda acá en las cavidades que en realidad es mediante la oclusión de ambiente entonces en el mask builder legacy no lo puedo eliminar porque dejan de funcionar algunas características de la capa de arriba voy a buscar ambiente exclusión y lo voy a reducir no lo voy a quitar del todo lo voy a reducir como a un cuarto más o menos y ahora me queda en la capa de arriba y en la de abajo cambiar el modo de mezcla otra vez el granje leque small va en el modo screen el mask builder legacy que está después también va en el modo screen y esta forma queda todo combinado tengo combinado todas las capas todas las máscaras de abajo que ya había hecho con esta última que agregue acá bien esto no es todo ahora me tengo que asegurar de configurar bien los parámetros que están abajo y más que bien buscarle un aspecto deseado porque hasta acá fue todo súper paramétrico no cambié casi nada fui agregando cosas y toqué dos propiedades entonces puedo volver acá al mask editor abajo de todo hacer algunas pruebas con el global blur por ejemplo o el global balance modificarlo ya sea para arriba o para abajo todo esto termina siendo a gusto y es cuestión de que entren acá y experimenten un poco con cada parámetro voy a ir pasando tengo acá un fractal que es lo que está haciendo cierta irregularidad en general puedo hacer clic en el botón random a ver si cambia no está cambiando absolutamente nada ese random el invert ah si está cambiando pero es muy muy pequeño el lugar donde cambia como es en las hendiduras principalmente puedo aumentar el contraste el balance no me importa tanto ahora pero ahí está más pronunciado después tengo el mask builder legacy por acá arriba este básicamente es el moss from top si es lo que viene arriba voy a reducir también en este el ambiente oclusion para que no se genere tanto dentro de las cavidades y me respete principalmente que quiero algo en la parte superior de las geometrías no lo voy a descartar por completo lo voy a poner a la mitad y luego podría probar el level contrast hasta obtener el resultado que yo quiera esto insisto el resultado que estoy buscando es algo visual a alguno le parecerá mejor más mate o más brilloso del metal a otro le parecerá más mate mejor más mate o más brilloso de la pátina en mi caso la pátina tiene una rugosidad bastante alta en 0.7 0.7 más o menos y en este caso en el moss from top que está acá puedo hacer algunos cambios para que no sea tan tan parejo ahí puedo ver el primer parámetro de grunge y subirlo o bajarlo tiene que haber otro seed por acá abajo el último seed random ahí está bueno lo voy a clicar un par de veces para obtener un resultado más bien único y no el que aparece predeterminado de librería listo no toco más ahí ya tengo un resultado interesante bueno y ahora vamos a agregar dos detallecitos más el primero de ellos es una capa de óxido que básicamente va a ser también mate pero negro color negro y va a estar equiparando más que nada las cavidades esta es bastante fácil de generar vamos entonces a agregar un fill layer nuevo vamos a escribirle óxido y vamos a ver qué opciones tenemos en nuestras máscaras inteligentes vamos a buscar cavity nuevamente y vamos a usar este acá otra vez el sand cavities lo arrastramos al óxido y vamos a cambiarle el color a este sand cavities lo vamos a poner de color negro y que va ahí y el método de mezcla método de mezcla este sand cavities va a ser multiplicar voy a desplegar acá normal voy a poner multiply de modo que pise lo que está por debajo sí y no le voy a cambiar absolutamente nada lo podemos dejar así también insisto esto es a gusto es decir puedo entrar al mask el óxido modificar los parámetros del fractal cambiando el balance o el contraste también puedo ir al mask editor y modificar algo como el seed puedo modificar también el contraste el balance etc pero lo voy a dejar tal como está y ahora sí la última capa que tal vez sea la menos esperada pero la que le va a dar el toque más realista a una escultura tal vez y es la del la de mi palomas ya sonó el beat varias veces en este vídeo espero que no lo desmoneticen no creo igual porque está tapadita la palabra pero las cosas hay que decirlas como son lástima 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 la censura pero bueno vamos a dejar que el vídeo sea más family friendly como debería ser control s para guardar ya mismo y vamos con la última capa field layer vamos a ponerle pigeon crab de color blanco también con el roughness alto para que sea medio mate vamos a buscar otra vez moss from top ¿no? esto es decir va a estar más que nada en la parte de arriba de la escultura moss from top tiramos acá y vamos a hacerle algunos cambios de configuración este moss from top este detalle no lo quiero mezclado quiero que esté en el modo normal voy al mask builder que tiene dentro y vamos a empezar a cambiar algunos parámetros para que no quede así blanco blanco ¿sí? el primero que voy a modificar es el level ¿sí? que puedo aumentar o disminuir el nivel de lo que hay de esto lo voy a bajar un poquitito no quiero que haya tanto le aumento el contraste tanto como esto no tiene que tener bordes suaves y vamos a ver qué tipo de mapeo hay por acá voy a seleccionar la capa otra vez porque voy a probar en el UV projection lo voy a cambiar como triplaner no cambia nada no lo voy a hacer desde alguna de estas propiedades sin duda voy a aumentar acá grange para que tenga más bordes irregulares acá voy a disminuir el ambiente occlusion porque no quiero que estén todas las cavidades llenas de esto entonces lo voy a disminuir ¿sí? no quiero cavidades con esto solo arriba sigo bajando sigo bajando bueno y acá si tengo los mapas de ruido donde puedo hacer clic en el seed random para que me cambie la distribución siempre va a respetar esto de que empieza por arriba y a medida que va hacia abajo cada vez menos podría por ejemplo aumentarle un poco de espesor creo que tenga relieve porque esto no suele ser 100% plano un poquito de relieve podríamos darle ¿no? para darle relieve tengo que volver a seleccionar la capa en la capa voy a bajar en las propiedades hasta la propiedad height altura y lo puedo subir un poquitito miren lo voy a subir mucho para que se vea exagerado ahí se puede ver cuál es el resultado de height de altura está demasiado alto lo voy a bajar un cachito tiene que ser sutil no busco que tenga un centímetro de de paloma de paloma ahí apenitas no me termina de cerrar esto no me termine de cerrar creo que voy a poner una capa adicional vamos a ver primero antes que nada bajo un cachito la opacidad de esta última capa ahí 80% está un poquito mejor no quedó tan blanco ni tan exagerado pero de cualquier manera voy a entrar otra vez al editor de la máscara y voy a jugar un poquito más con algunos parámetros efectivamente voy a aumentar algo de esto sin duda ahora voy a activar use tree planner ahí me gustó mucho más vamos a dejarlo con el tree planner para que la distribución del grunge o mejor dicho del mapa de ruido que hay abajo sea un poquitito más pareja muchísimo mejor acá abajo un cachito de contraste no tanto y lo último no menos importante chorreaduras de esto ahora sí esta es la última capa de todas pongo una nueva capa de fill layer la dejo blanca aumento roughness para que sea mate y vuelvo a trabajar con el leak did it leak dry? lo arrastro a fill layer ya de por sí tiene un resultado es decir se ven se ven las chorreaduras blancas pero quiero que no haya tanta coincidencia con las chorreaduras que había antes vamos a ver propiedades de estas chorreaduras voy al crash leak small a ver el invert no, ni ahí bueno y empiezo a manipular un poquitito el balance y el contraste voy a ir más arriba para poner la escala en 2,25 que era la misma escala que teníamos en las chorreaduras de óxido pero claro casualmente me coinciden con la chorreadura de óxido caen exactamente en el mismo lugar para evitar que pase esto me voy hasta 3d projection settings y voy a manipular los offsets voy a cambiar un poco el offset del eje x un poco el offset del eje y y un poco del eje z ahora sí las chorreaduras ya no coinciden chorreaduras blancas no coinciden con las chorreaduras del óxido no está 100% como a mí me gustaría por lo tanto voy a seguir jugando un poquitito con los parámetros sobre todo de esta última capa que quiero que se mezcle más con el resto entonces voy al mask builder dentro de esta capa y voy a modificar un poquitito el level de este level perdón el mask builder lo bajo para que no haya tanta oclusión de ambiente involucrada en esto voy a aumentar aquí a cringe aumento el cringe entonces parece como que hay algunas salpicaduras digamos si lo puedo invertir no otra vez lo mismo no lo voy a invertir esto permite cambiar el tema de la altura es decir donde empieza a notarse más que es la parte de arriba no la parte de abajo la que tiene este detalle entonces voy a dejar el corvature top down gradient y y y y y y y y y voy a mejorar un poquitito las propiedades de render del viewport para apreciar mejor que es lo que estamos trabajando vamos hasta display activamos shadows y bajamos un poquito la opacidad un poquito más para convertir todo esto en un smart material lo que tengo que hacer es crear una carpeta que quede arriba de todo y esa carpeta va a tener el nombre del material que estoy queriendo guardar voy a poner puntualmente esculturas de bronce y voy a llevar todas las capas que fui desarrollando adentro de esta carpeta una vez que las capas están dentro de la carpeta le doy click derecho a la carpeta y voy a usar la opción create smart material tardo unos segundos y una vez que ese guardo va a aparecer en la librería de smart materials en el shelf de mi instalación vamos a probar el material en otro objeto voy a usar open samples y voy a cargar mi escena la escena que viene de ejemplo midmat y le aplico el material la cabeza el cuerpo y a la base y efectivamente esto se ve tal como esperaba siempre podemos mejorar un poquito las condiciones del entorno las propiedades de render etcétera etcétera pero en principio la verdad es que se ve muy bien se ve muy bien y lo bueno es que quedó como un smart material y se lo puedo aplicar a cualquier escultura que quiera representar por supuesto que si mi intención no es que esté llena de mierda de paloma simplemente desactivo esa última capa esas últimas dos capas como no lo vinculé no vinculé la aplicación del material la voy a tener que desactivar en todas las piezas ahí va ahora si tengo la versión solo con la patina final se hizo largo espero que alguien haya llegado hasta el final del video y si no te suscribiste todavía y no activaste la campanita que esperas todas las semanas voy a estar subiendo videos chau que tengas buen día